Presentamos, 24 horas central. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias 24 horas central. En libertad quedó el carabinero que ayer disparó su arma de servicio en medio de incidentes durante la marcha convocada por la Confecha. Según la defensa del uniformado, el disparo fue realizado en legítima defensa, mientras era agredido por un grupo de manifestantes. La persona que resultó herida es un repartidor de comida que no participaba en la marcha. No están tirando piedras, no están tirando piedras, ya lo podemos arrancar. Replíguese, replíguese. 5757, 5757. Nos tiraron piedras, pegaron, pero venían decididos a todos los niños, eran puros estudiantes, puros estudiantes. Como que, no sé, lo habíamos agredido, no sé, fue horrible y ahí mi compañero cayó al suelo. El compañero al que alude la sargento Carmen Figueroa es el carabinero Leonardo Quesada. El uniformado que hizo uso de su arma de servicio durante incidentes ocurridos en el marco de la marcha de la Confecha. En la esquina de Diagonal Paraguay con la Alameda en Santiago Centro. Disparo que según la declaración del funcionario policial fue percutado en dirección al suelo. Proyectil que luego de rebotar habría impactado en el pecho de un repartidor de comida que casualmente circulaba por el sector. Trabajador que no participaba en la marcha y que se encuentra fuera de peligro. Tres funcionarios policiales que estaban dirigiendo el tránsito solamente fueron agredidos por diversas personas. Uno de ellos cae al suelo, es golpeado con golpes de pies, puños y palos y finalmente cuando logra incorporarse ejerce la legítima defensa. El protocolo para el uso de la fuerza por parte de carabineros establece que el armamento letal solo puede ser utilizado en caso de un ataque con armas o tácticas lesivas graves y potencialmente mortales en contra del funcionario. Existe un cúmulo de antecedentes dentro de la investigación que dan cuenta de la situación, de cómo este funcionario fue agredido, cómo la funcionaria policial también fue agredida y cómo debieron replegarse y finalmente utilizar el arma de servicio como último recurso. Esperamos que estos hechos se esclarezcan a la brevedad posible y por nuestra parte en el marco de nuestro mandato legal también estamos evaluando qué acción judicial es la más pertinente para el caso de acuerdo a los antecedentes y la información que hasta ahora estamos levantando. El carabinero Leonardo Quesada que recibió la visita del general director quedó en libertad a la espera de la citación de la fiscalía. Incidente que fue calificado como gravísimo por la ministra de Bienes Nacionales. Además de responsabilidades individuales, refundar carabineros es prioridad del gobierno, dijo Javier Atolo en su cuenta de Twitter. Un término que no pasó inadvertido, ya que tanto el presidente Boric como su gabinete han hablado de reforma, tal como lo remarcó el subsecretario del Interior. Creo que el punto no es un tema semántico, ahí creo que a veces se levantan falsas polémicas que creo que no es el punto, aquí lo fundamental y yo creo que todos estamos comprometidos con eso, es que haya una nueva relación entre las fuerzas armadas y de orden y el poder civil, entre carabineros y el poder civil. Reforma hay en todo gobierno y todas las instituciones tienen que irse adaptando para prestar mejores servicios a la ciudadanía. Y en materia de seguridad, la reforma a carabineros de Chile es una tarea que vamos a hacer en conjunto con carabineros de Chile. Y por lo tanto, esa es la política del gobierno y esa es la política que yo reitero hoy día. La Fiscalía Centro Norte despachó una serie de diligencias a la Brigada de Derechos Humanos y el Laboratorio de Criminalística de la PDI. Todo para esclarecer lo ocurrido en la Alameda y que podría haber tenido consecuencias fatales. Y conectado a ventilación mecánica permanece un estudiante de 16 años que ayer recibió una violenta golpiza aparentemente por parte de comerciantes ambulantes del barrio Meix. Imágenes viralizadas muestran el violento actuar de los adultos y donde incluso uno de ellos se pasea con un arma de fuego. Agresión sin precedentes, enfrentamientos jamás antes vistos. Los protagonistas, estudiantes y comerciantes ambulantes del barrio Meix. Los indignantes hechos que pudimos visualizar del ataque cobarde que recibieron manifestantes a partir de los delincuentes que han estado operando durante años en ese sector de la estación central que ejercen el comercio ambulante a través de las mafias. Marico, mira cómo se están matando los locos, mira cómo se entran a palazos, huevo, mira. Ay, Dios. Palos, combos, patadas, aparentemente también cuchillazos. Así se enfrentaron adultos y adolescentes. Estos tipos actuaron con un salvajismo increíble. La cara de algunos agresores se ha viralizado. Pese a ello, aún no hay detenidos. Llama la atención cómo este hombre camina con total impunidad por estación central, con lo que presuntamente sería un arma de fuego. Este mismo sujeto es captado golpeando a un estudiante. Y me golpean con golpes de puño, patadas, palos, fierros y adoquines. Todo ocurrió en la tarde del viernes, después del mediodía, luego de la marcha que convocó la Confech. Los estudiantes llegaron hasta estación central. Ahí siete jóvenes resultaron con lesiones. El más grave, con riesgo vital, recibió palos en la cabeza que le generaron una fractura. Tiene 16 años y es estudiante del Liceo 7 de Ñuñoa. Fue agredido brutalmente en el contexto de una marcha estudiantil. No es posible que en este país los jóvenes se manifiesten y corran peligro de vida. Todos los testimonios señalan que hubo una reacción desmesurada y concertada de parte de ambulantes y un actuar negligente de carabineros, que no fueron capaces de defender a los jóvenes y que más aún se escondieron detrás de estos ambulantes. Hoy su hijo está estable. Luego de haber sido sometido a una operación, la brigada de homicidios investiga su caso. Lamentablemente en este sector se generan varias acciones violentas de personas y a la vez también a lo mejor de jóvenes que están participando en esta marcha. Y en esa circunstancia es lo que estamos llamados a establecer por qué circunstancias este menor físicamente es violentamente agredido a corta distancia con un elemento contundente que le provoca hasta grave lesión. Por ello el municipio de Estación Central presentó una querella por desórdenes, lesiones leves y cuasi delito de homicidio. Pedir al Ministerio Público que pueda investigar estos hechos, que pueda sacar a estas personas de circulación y que de una vez por todas podamos retornar la paz a la Estación Central. La Municipalidad de Ñuñoa comprometió ayuda psicológica ilegal si la familia lo requiere. El Ministerio del Interior también se pronunció al respecto anunciando una querella. Un hecho lamentable y quiero decir que el Ministerio del Interior se ha querellado anoche para buscar a los responsables de un hecho tan grave como es colocar en riesgo la vida de un joven de 16 años que esperamos que se recupere. El Hospital San Juan de Dios emitió un comunicado en el que expresa que el adolescente de 16 años permanece en estado grave, bajo sedación profunda, conectado a ventilación mecánica, recibiendo soporte hemodinámico y medidas de neuroprotección. Y una nueva jornada de enfrentamiento se dio este viernes en los alrededores de Plaza Baquedano y Barrio La Starria. Uno de los principales damnificados fue nuevamente la ex fuente alemana. Hechos que provocaron desde el municipio de Santiago que este solicitara al gobierno que tome cartas en el asunto para terminar con la violencia. Otra vez la ex fuente alemana es blanco de los manifestantes del sector de Plaza Baquedano que esta vez intentaron incendiarla. La ex fuente alemana ya la agarraron, para decir al chuleteo, no puede ser. No se puede pasar a comer de usando chul. Yo venía de escolar a la fuente alemana, hace más de 50 años. Y resulta que no hay respeto por nada. Un nuevo ataque al que su dueño se manifestó a través de su cuenta de Twitter, donde señaló los intentos de quemar el local, emplazando a la ministra del Interior Isquiasiches y al ministro de Economía, Nicolás Grau, este último tras sus declaraciones de hace algunos días. Mi primera reacción frente a todo lo que se me ha descrito en esta reunión es primero pedir disculpas en nombre del Estado de Chile como ministro de Estado por la situación que han vivido las familias dueñas de estos distintos negocios, las personas que viven en estos barrios. Esto no puede seguir así, tenemos que condenar la violencia. La violencia no es el camino para resolver los conflictos. Y he hablado esta mañana con la delegada presidencial, que es la encargada de los temas de orden público, y ellos están llevando a cabo las investigaciones y evaluando también acciones legales en cada uno de estos temas. Jornada de violencia que también se replicó en el barrio La Estarria. Otra vez, guerra en la Estarria de nuevo, vamos, vamos, miren, todos los restaurantes cerrándose, toda la gente yéndose. Enfrentamientos entre carabineros y manifestantes que se dan nuevamente en medio del sector gastronómico, en un horario donde los restaurantes estaban llenos de público. Los gases que tiraron de todo, hasta nos asfixiaron a toda la señora y todo, nos tienen que llevar a apagarnos agua con limón y toda la gente. ¿Cuántas personas había en el momento cuando ocurrió todo esto? Oh, aquí había mucha, esto estaba lleno. A eso se suma el daño estructural que sufrieron algunos locatarios, como el caso de este restobar, que pese a que aseguran estar acostumbrados y advertidos sobre los enfrentamientos de los viernes, esta vez solo resguardaron a sus clientes y no alcanzaron a entrar las mesas y sillas. Ayer, la verdad, fue un día bastante caótico. De hecho, estábamos en servicio y de repente fue algo como de repente llegó la turba. Había poca reacción de carabineros. Se llevaron mesas de nuestro local, se llevaron las barandas que impiden el paso del tráfico. Y ahí, cuando pudimos reaccionar, ya era demasiado tarde. Por esta situación, Brian, administrador del restobar, nos cuenta que tuvieron que cerrar cinco horas antes y nuevamente se ven perjudicados en términos económicos. Ya las personas que vienen, vienen como con esa sensación de que va a pasar algo. Esto nos afecta a nosotros como empleados, nos afecta también al local en venta. Totalmente nos afecta este punto. Todos los viernes es un evento diferente, pero ayer fue como el más latente de todo este tiempo. Otra vez, todas las cargas prendidas a fuego. Otra vez, ahí estamos. Ahí estamos. Un escenario complejo al que el municipio de Santiago le hizo una solicitud al gobierno. Es urgente que el gobierno encabece un plan de seguridad para nuestro centro. No puede ser que tengamos situaciones con un estudiante baleado, con otro estudiante que está en riesgo vital después de ser apaleado. Nuevamente el barrio La Estarria atacado. Necesitamos poder tener una vida libre de violencia. Petición de un plan de seguridad para evitar una nueva jornada de violencia que este viernes, según Carabineros, terminó con siete personas detenidas y ocho funcionarios de la institución lesionados. Y la clínica alemana informó esta jornada que el ex ministro de Defensa, ex senador Alberto Espina, se encuentra hospitalizado tras sufrir un accidente cerebrovascular, el cual no dejó secuelas. A través de un comunicado, el Centro de Salud Privado detalló que el ex secretario de Estado ingresó el pasado 22 de marzo al servicio de urgencia afectado por un ACV, en donde agregaron gracias a una oportuna atención el hecho no dejó secuelas. De acuerdo al texto, el paciente se encuentra estable y está próximo a la alta médica. Mientras que durante la tarde, el expresidente Sebastián Piñera visitó a Espina no entregando declaraciones al hombre. Y la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional sigue sin llegar a consensos y por eso extendió el plazo para concordar las indicaciones de su informe hasta el lunes antes de la medianoche. El sistema presidencial, la conformación del legislativo, son algunos de los nudos que la Comisión seguirá discutiendo durante todo el fin de semana. La Comisión de Sistema Político aún no llega a acuerdo. Ampliaron el plazo para presentar indicaciones del nuevo informe hasta el próximo lunes a las 23.59 minutos de la noche, el cual deberá ser votado por el Pleno tras un fallido primer intento donde solo se aprobaron 3 de los 95 artículos. Este sábado las reuniones continuaron en el ex Congreso para llegar a consensos, las que no tienen hora de término porque el tiempo corre. Hay algunos nudos que estamos dejando para pendientes y avanzando en lo que tenemos más convergencia, más consenso, pero está la voluntad de llegar a acuerdo de todos los colectivos que estamos presentes ahí. La conformación del Ejecutivo y Legislativo son algunos nudos. ¿Cuáles serán las atribuciones del órgano que reemplazaría al Senado? Los nombres de cada una de las cámaras y punto importante también es la conformación del Ejecutivo. ¿Existirá vicepresidente o un ministro de gobierno que acompañe al mandatario? Aún está por definirse. Existía un amplio acuerdo en torno a disminuir las atribuciones de la presidencia de la República, pero no existían propuestas concretas y específicas de cómo hacerlo. Por lo tanto, ponerse de acuerdo en ese tema ha sido arduo y tedioso. También se trabaja en participación ciudadana y de movimientos sociales. Este último punto busca un mayor protagonismo de los movimientos políticos similar al que tienen ahora los partidos. Lo único que yo lamento es que no hayamos comenzado con estos debates previamente. Las decisiones políticas suelen tomarse siempre al borde del precipicio. Es urgente que la comisión emita un informe de sistema político, porque está claro que sin sistema político, sin presidencia, sin poder legislativo, sin claridad de qué va a hacer cada uno, no hay constitución. Las conversaciones se mantendrán sin parar hasta que vence el plazo para presentar un nuevo informe que logre aunar posiciones, lo que para algunos constituyentes ha sido muy complejo. Fuat Chaín directamente responsabilizó a Frentamplistas y Comunistas. Por ello, su decisión del día jueves de congelar su participación en la mesa de negociación de la comisión, asegurando que la instancia quiere seguir insistiendo sobre una misma fórmula que ya fue rechazada por el Pleno. He tomado la decisión de suspender indefinidamente mi participación en esta mesa de conversaciones. Afecta comunicacionalmente las declaraciones y el tono. Nosotros hacemos una invitación a todos los constituyentes a tener un tono colaborativo y de propuesta. Están todos invitados a la mesa y ojalá podamos avanzar en el acuerdo más transversal posible. El lunes a las 23.59 minutos de la noche vence el plazo para presentar un nuevo informe y que sea sometido a votación del Pleno. Esta es la última instancia para que las medidas propuestas se aprueben en general o de otra forma quedarán fuera del borrador de la nueva constitución. Revisamos ahora información internacional. Este hombre no puede permanecer en el poder. Esas fueron las palabras del presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, refiriéndose a su par ruso, Vladimir Putin. De esta manera aumenta la tensión en el conflicto entre Rusia y Ucrania en el marco del último día de visita de Biden a Europa. Tendremos un futuro diferente, un futuro más brillante, arraigado a la democracia y los principios, la esperanza y la luz, la decencia, la dignidad y la libertad. Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder. Tajantes y directamente dirigidas a Vladimir Putin fueron las palabras del presidente estadounidense Joe Biden, que trató también de carnicero al mandatario ruso. Aunque las palabras más inquietantes no vinieron precisamente por parte de los protagonistas de la guerra. No estoy en posición de indicar exactamente lo que haríamos, pero puedo garantizar que la OTAN está lista para responder de manera proporcional a la situación que eventualmente ocurriría. De esta manera, la OTAN se refirió a la amenaza de armas químicas y nucleares por parte de Rusia, que provocan temores de que este conflicto se transforme en una tercera guerra mundial. Así comenzaba el día en Biv, ciudad ubicada en el oeste de Ucrania que en las últimas horas fue blanco de nuevos ataques rusos. Hecho que llama la atención y que no coincide con los últimos dichos del Kremlin. Desde Moscú aseguraron que sus ojos estarían puestos en el este del país. Sin embargo, esta mañana el oeste fue duramente golpeado. La región del Donbass es una zona sumamente estratégica para Vladimir Putin y que desde el inicio del conflicto está en el centro de sus planes. Con la declaración de independencia de Donetsk y Lugansk. Un mes después, según Moscú, el 93% de Lugansk y el 54% de Donetsk están bajo el control ruso. Situación que no desanima a Ucrania que aún sueña con la paz en su territorio. El país debe trabajar por la paz, seguir adelante. Con nuestra defensa, cada día nos acercamos más a la paz que tanto necesitamos. La victoria está cada vez más cerca. Además de destacar la labor de las tropas ucranianas que, según el mismo presidente Zelensky, han golpeado duramente al ejército ruso. Ya han muerto 16.000 militares rusos. ¿Por qué? ¿Qué dice esto? La conversación debe ser seria. Debe garantizarse la soberanía y la integridad territorial ucraniana. Sin embargo, desde Moscú no informan lo mismo. Los datos oficiales de Rusia aseguran que 1.351 militares han fallecido en territorio ucraniano. Datos cruzados y una incógnita en torno a las cifras, que se ha vuelto una tónica en el conflicto. Volvemos a nuestro país. Dos trabajadores lesionados dejó el colapso parcial de una grúa pluma en medio de las obras de construcción que se desarrollan en el Hospital El Salvador, en la comuna de Providencia. Según información entregada por carabineros, la emergencia ocurrió cuando, por causas que aún se investigan, parte de la estructura cayó sobre unos andamios. Producto del incidente, dos trabajadores resultaron lesionados, siendo derivados fuera de riesgo vital hasta la Asociación Chilena de Seguridad. Las obras fueron detenidas debido al riesgo de caída de parte de la grúa que se mantiene al interior. Nos avisan que una de las grúas del hospital había caído al interior. Es ahí donde nuestros parruidores llegan al lugar. Efectivamente visualizan desde el exterior que esta grúa efectivamente se encontraba con su pluma caída y se mantenían dos personas lesionadas. Es ahí donde nuestro personal de primer auxilio le presta la primera asistencia. Y ahí cuando después llega obviamente el personal de SAMU, se evalúa y se derivan al centro asistencial. Fue demasiado fuerte. Fue un impacto tan fuerte que pensamos que era un choque. Y cuando me hubo así, no era un choque. Entonces, como estaba atendiendo, no presté más atención. En Rancagua se realizó un hito médico sin precedentes en Chile y América Latina. Bárbara Peruan nos informa más desde la región de O'Higgins. Bárbara, buenas noches. Así es, desde la capital de O'Higgins queremos invitarlos a conocer una historia que tiene que ver con la mejora en la calidad de vida y que mezcla también la ciencia y los avances en la tecnología médica. La historia de una paciente que sufrió un grave accidente y que hoy se recupera. Es el procedimiento que por primera vez se hace en esta parte del mundo. Vamos a revisar la historia entonces en el siguiente reportaje. Bueno, esta es la máquina que me permite alargar un milímetro diario durante tres veces al día para yo recuperar mi hueso. Y con esta máquina, con esta otra parte de la máquina, yo encuentro la pila y así se va recuperando, se va alargando mi hueso. Así explica Yari Rojas de qué manera funciona la innovadora operación que tiene en el interior de su pierna derecha. En términos sencillos, un clavo de acero quirúrgico le permite hacer crecer la extremidad más comprometida de su cuerpo tras sufrir un grave accidente hace poco más de cuatro años. Hubo un accidente en el 2017 de tránsito y ahí llegué al hospital regional. Estuvo cerca de un mes hospitalizado en la UCI. Conectaba ventilación mecánica, estuvo una fractura de fémur, que es el hueso más resistente del cuerpo. Y fue tan grave la fractura que tuvo pérdida de hueso. Es decir, el hueso estalló y al nosotros operarla, como nos faltaba hueso, quedó con un acortamiento de un poquito más de tres centímetros. Desde entonces y hasta hace solo unas pocas semanas atrás, esta joven de 24 años esperaba someterse a un doloroso procedimiento para alargar los poco más de tres centímetros faltantes. Lo que se hace hasta ahora en el país es ponerle un fierro por fuera del hueso al paciente. Sin embargo, gracias a la Fundación de Traumatología Atrae Sol, esta historia fue distinta. Se contactó con la empresa Promedon y ellos efectivamente iban a traer, empiezan a traer ahora, este clavo que se llama Fitbon, que no se había traído hasta ahora a Latinoamérica, el Fitbon. Y le planteamos nosotros la posibilidad de que partiéramos con nuestra paciente y que obviamente no donaran el clavo. El 10 de marzo, a las 15 horas y por primera vez en el Hospital Regional Libertador Bernardo Higgins de Rancagua, luego de dos horas y medias en el quirófano y con el trabajo de un equipo multidisciplinario, Yari se convertía en la primera paciente de Sudamérica en recibir este moderno procedimiento. Ingresa por la rodilla, este clavo a través de un cable se conecta con un transductor que va subcutáneo, como una especie de marcapaso, y la paciente todos los días con una máquina externa, ella conecta esta máquina externa a ese marcapaso, vía electromagnética le envía pulsos y eso hace que un motor que va dentro del clavo lo haga crecer. La máquina con la cual debo alargar mi hueso, que es un milímetro diario. Esta fue la operación de Yari y así luce el tutor al interior de su pierna, tecnología con grandes ventajas. Primero genera menos dolor, segundo hay mucho menos riesgo de infección, tiene más movilidad, de hecho la paciente ya está caminando, es decir, la rehabilitación de ella va a ser mucho mejor y el riesgo es mucho menor. Como que donde es un fiero que va por dentro del hueso, yo no siento dolor cuando alargo y sin duda alguna que va a ser, como se había dicho en algún diario, como la operación del futuro. Con solo presionar un botón tres veces al día, esta joven puede alargar en un milímetro su hueso que en cerca de un mes y medio ya tendrá los poco más de tres centímetros nuevamente. En seis meses más deberá ser evaluada para retirar el tutor. Tecnología inédita en esta parte del mundo que le está ayudando a recuperar lo que el accidente le arrebató. Increíble, ¿no? Un joven agricultor, cambiamos completamente de tema, busca emprender en la zona más austral del país. Camila Vargas desde la región de Magallanes. Camila. Hola, ¿cómo están? Los saludamos desde la región de Magallanes con la siguiente interrogante. ¿Se imagina que a pesar de las dificultades climáticas de la Patagonia se logre cosechar uvas en el fin del mundo? Esa es la gran proeza que realizó un joven amante de la agricultura en Punta Arenas. Cuatro variedades de este fruto ha logrado obtener a raíz de su esfuerzo. La historia de Camilo Bustos la conocemos a continuación. Son el fruto de un largo trabajo de años, ensayo y error, pero que con el tiempo dieron la práctica suficiente para que las manos de Camilo Bustos logren hacer crecer desde tierras magallánicas nada más y nada menos que uvas. Como me gusta la agricultura, me gusta la tierra, siempre me gusta estar innovando y probando cosas que la gente dice muchas veces que no se da y uno siempre tiene que intentar, intentar hasta que las cosas funcionen. Y las uvas ya las tengo muchos años, desde que tenía 16 años tengo dos parrones que son de la misma variedad. El sello de este joven de 27 años es que todo aquí es sin la utilización de químicos ni transgénicos. Arduo trabajo 100% natural que valoran sus pares agricultores y clientes de Punta Arenas. Está excelente, excelente. Además del sabor de la uva que lo estuve probando, está muy rica, es muy dulce. Cualquier esfuerzo se valora y todo lo que viene del norte es tan caro y el sabor es tan distinto que todo lo que se hace acá también se le pone más cariño, se riega con mejor agua, todo se hace de mejor manera. Y es que cosechar cuatro variedades tempranas de uvas en invernaderos en la zona más austral de Chile también tiene sus desafíos. Una de las claves es realizar una poda adecuada en invierno. Bueno, los cuidados son que en invierno cuando ya boten las plantas, los parrones botan la hoja, se les hace una poda donde se sacan todas las guías que tiene la planta. Se deja casi como un palito. El gran deseo de este joven es que un enólogo le pueda informar sobre cuáles son los nombres de los cuatro tipos de uvas que ha logrado hacer madurar enfrentando las inclemencias climáticas de Punta Arenas. Estudio con el tema relacionado a la tierra no tengo, solamente tengo cuarto medio, pero a través de INDAP he ido teniendo cursos y la mayor parte del aprendizaje que he tenido en la tierra ha sido escuchando a la gente mayor, porque ellos son los que antiguamente trabajaban la tierra de una forma natural y a la antigua, como se dice. Nosotros crecimos también en el campo, pero veíamos lo que hacían nuestros padres. Cuando estábamos en el campo, mirábamos lo que hacían los papás. Y de ahí ya uno va aprendiendo también, lo mismo que él. Cinco Invernaderos posee este amante de la agricultura que a punta de esfuerzo ha logrado que crezca desde tierras magallánicas, acelgas, frutillas, ruibarbo y hasta plantas ornamentales donde además se anota este gran sello de ser productor de uvas cosechadas en Punta Arenas. Continuamos en el sur del país, en la ciudad de Chillán se esconde uno de los tesoros biológicos de Chile. Don Oscar Jara nos cuenta más. Oscar, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Entre tanto patrimonio que tiene Chillán y toda la región de Ñuble, fíjense ustedes que hay uno que es único en Sudamérica. Pero no es cualquier patrimonio, hablamos de uno de tipo microbiológico. Una especie de arca de noé de microorganismos. Este banco de recursos genéticos tiene una enorme importancia para nuestro futuro, pero ya está haciendo un aporte en el presente. David Yañe nos cuenta. Son científicos del Instituto de Investigación Agropecuaria INEA. El lugar, Isla Robinson cruzó en el archipiélago de Juan Fernández. Su misión, buscar tesoros. Tesoros tan valiosos que empresas extranjeras podrían enviar agentes para robarlos del patrimonio nacional. Esta vez no son oro, plata o piedras preciosas, sino algo con el potencial de ser mucho más valioso. Microorganismos. Seres vivos que por su ubicación o escasez están en peligro de desaparecer o ser robados. Los científicos del INEA han recorrido Chile haciendo esta misma labor. Sus hallazgos terminan aquí, en una dependencia al interior del complejo Iniaquilamapu, en Chillán. Ahí está habilitado el Banco de Recursos Genéticos Microbianos de Chile, un establecimiento de características únicas en Sudamérica. Cada muestra se cultiva, analiza y clasifica antes de realizar su almacenamiento. Hay que cumplir los estándares, pues no se trata de cualquier colección. Es una autoridad internacional de depósito, reconocida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, lo cual nos hace ser únicos a nivel nacional y a nivel sudamericano. Gianfranco es el curador de este banco. Su misión es de carácter público, guardar y tener disponibles estos microorganismos para su estudio y eventual desarrollo, incluso para su preservación. Por sus características y certificaciones, no cualquiera entra aquí. Cada acceso está monitoreado. Es necesario usar una vestimenta especial de bioseguridad. La idea es no contaminar el recinto. Aparte que algunas instalaciones pueden ser eventualmente peligrosas, las temperaturas de almacenamiento en frío pueden alcanzar los 150 grados bajo acero, suficiente para dejar ciego aún imprudente o sufrir quemaduras por congelación. En el proceso de sellado de cápsulas al vacío se utilizan sopletes de hidrógeno que llevan esta flama a los 800 grados. Sella el vidrio con la misma facilidad con que podría cortar un dedo. Condiciones de almacenamiento necesarias para algunos microorganismos. Nosotros los guardamos de tal forma de que estén dormidos para cuando los necesitemos despertarlos y utilizarlos en diversas aplicaciones. El mismo INI ha buscado aplicaciones científicas. En este laboratorio se desarrollan las pruebas, algunas de ellas ya traducidas en productos. Desde el 2020, con la Unidad de Gestión de la Innovación, distribuyen un bioplagicida. Es un producto en base a microorganismos endófitos. Los hongos endófitos son microorganismos que viven en el interior de la planta. La planta absorbe estos hongos benéficos y los usa para hacerse resistentes a insectos y otros patógenos, como la botritis, que ataca a las parras. Eso tiene ventajas adicionales, pues hace innecesario el uso de plaguicidas químicos. Funciona y funciona muy bien y son las tecnologías del futuro. Primero porque es parte de la tierra, es un ciclo natural. O sea, naturalmente los microorganismos controlan plagas y enfermedades. Segundo, porque son inocuos. Pero era este producto orgánico desarrollado a partir de un hongo. Un hongo que viajó de muy lejos. Uno que solo crece en la isla Robinson Crusoe. Un banco de recursos genéticos y microbianos cuyas implicancias futuras están recién empezando a ser vislumbradas. Y el mundo de la música está de luto. A una semana de presentarse en Chile, el baterista de la banda estadounidense Foo Fighters, Taylor Hawkins, fue hallado muerto al interior de un hotel en Colombia. El deceso del músico fue confirmado por el propio grupo en sus redes sociales. Si bien aún se desconoce la causa de muerte, la Fiscalía General de ese país encontró preliminarmente 10 tipos de sustancias en su cuerpo. Sofía Carrizo nos cuenta más. Viernes el 18 de marzo. La banda estadounidense Foo Fighters cerraba la primera jornada del Festival Lollapalooza en Chile. Joe que hizo cantar a miles de asistentes en Cerrillos. Lamentablemente, siete días después, el grupo de rock anunciaba una noticia inesperada. La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro amado Tom Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre. El baterista de los Foo's, Tom Hawkins, de 50 años, fue hallado muerto al interior de un hotel al norte de Bogotá, en Colombia, donde la banda se preparaba para tocar ese mismo día en un festival. Un golpe importante justamente para toda una generación. Tenía recién 50 años y es parte, insisto, de una historia que tiene que ver con Nirvana, tiene que ver con David Grohl, tiene que ver con todo ese crecer, desarrollarse e independizarse también de una historia tan grande como fue Nirvana. Y Taylor Hawkins es parte de eso. Una noticia que impactó a sus millones de fanáticos a nivel mundial. Algunos de ellos llegaron hasta las afueras del hotel para despedirlo. Todo esto me dijo a mí sin palabras, es algo terrible, o sea, nadie se esperaba esto. Pues se pierde un alma completa y un alma en la música, pues popular lo que sea, del rock. El show que tenían previsto en la capital colombiana fue cancelado. Aún así, los asistentes del festival realizaron un homenaje en el escenario donde se presentaría la banda. Pues así es, tras esta trágica noticia, están poniendo unas veladoras en honor al baterista, fighters, todos los seguidores están aquí. Deceso del baterista que no solo conmocionó a sus fans, sino que también al mundo de la música. Que Dios bendiga a Taylor. Paz y amor para toda su familia y banda. Se fue muy pronto. Mandamos amor a la familia y a los FUS. Previo al deceso del músico, la banda estadounidense se encontraba de gira por Latinoamérica. Tras su show en Chile, se presentaron dos veces en Argentina. Este sería su último registro. Taylor, Taylor, Taylor. Taylor, 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 Taylor. Taylor, 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 Taylor. Es uno de los bateristas probablemente más reconocidos de los últimos años. Parte de la banda líder en el rock del último tiempo, de la banda más, probablemente una de las más célebres en el rock y más populares de los últimos años. Exitosa trayectoria musical en la que a cuatro años después de unirse a la banda, Hawkins sufrió una sobredosis de drogas. Pese a eso, el baterista aseguró haber podido salir adelante. Y nada, tuvo también alguna vez algún problema con drogas, que lo tuvieron al borde de la muerte, él de alguna manera estaba recuperado, por eso que esto llama mucho la atención y nos impacta porque estuvo cerca la muerte en algún minuto. De acuerdo a un comunicado de prensa publicado por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, confirmaron que el músico estadounidense fue atendido por un dolor en el pecho antes de su fallecimiento. Debido a esta situación, la banda canceló el resto de fechas que le quedaban en Colombia y en Brasil. Por lo general, las bandas entran en un shock relativamente prolongado en que tienen que rearmarse, tienen que recuperarse de una tragedia abrupta y una tragedia que lo impacta por todas partes, sobre todo en lo personal, obviamente. Finalmente, la Fiscalía General de Colombia confirmó que tras realizar el estudio médico forense al cuerpo de Tom Hawkins, se encontraron preliminarmente 10 tipos de sustancias. Entre ellas, marihuana, antidepresivos, benzodiazepinas y opioides. Con esta pérdida, el mundo del rock está de luto. Una tragedia que marca un antes y un después en la banda estadounidense. Cambiamos de tono, proseguimos en el mundo del espectáculo. Mañana se celebrará una nueva edición de los premios Oscar, jornada donde 24 horas estará presente con una cobertura completa, siguiendo el paso a Bestia, producción nacional que busca llevarse la estatuilla dorada a mejor corto animado. Carolina Gutiérrez, desde Los Ángeles, California, nos cuenta todos los detalles sobre el mayor evento mundial del cine. Carola, buenas noches acá, buenas tardes allá en Los Ángeles. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias Andrés. ¿Cómo estás tú? Espero que ve muy bien. Nosotros estamos siguiendo el pulso, no solamente a lo que está haciendo Bestia en su recta final, a lo que va a ser esta entrega número 94 de los premios Oscar. Y también recordando un poco las palabras para los fans de Foo Fighters con la pérdida de Taylor Hawkins. Pero lo que tengo a mis espaldas es la alfombra roja. Bueno, un pedacito de la alfombra roja porque casi todo el perímetro del Teatro Dolby ya está cerrado para los fanáticos. Ya no se puede entrar a menos que tengas una credencial muy poderosa porque se ha desplegado todo el contingente de seguridad para resguardar, por supuesto, no solamente a los visitantes, a los turistas. Sino que también a las estrellas que mañana van a pisar esa alfombra roja. Le hemos tomado el pulso a esta jornada y aquí se los contamos en la siguiente nota. A menos de 24 horas que se realice el evento más esperado del cine, la ciudad de Los Ángeles, la más poblada del estado de California, vuelca su atención a lo que ocurrirá afuera y adentro del Teatro Dolby en la ceremonia de los Oscar este domingo. Un día antes de la ceremonia, el perímetro que circunda el Teatro Dolby está completamente cerrado. Ya nadie puede pasar. Los curiosos se quedan con las ganas de sacar una instantánea y los guardias de seguridad simplemente se han apostado en todos los lugares de lo que ocurre allá adentro, mientras montan la alfombra roja. A lo lejos vemos que se realizan las pruebas técnicas y de iluminación. Este año la ceremonia debe revertir los malos resultados de audiencia que obtuvo en su edición pasada, que fue la menos vista en la historia de los galardones. Razón por la que se introducieron algunos cambios. Uno de ellos nos afecta directamente. La academia entregará 8 de los galardones de las 23 categorías en un evento previo que no podremos verlo en directo por televisión. En el listado está la categoría Mejor Cortometraje, donde postula Bestia. En una de sus últimas actividades previo a la ceremonia conversamos con Giancarlo Nassi, presidente de la Academia de Cine de Chile, sobre si nos afecta esta decisión. Sinceramente, es tan fuerte lo que está pasando, es tan importante que Chile esté nominado otra vez a los Oscars. Nos está yendo increíble, no solo al equipo de Bestia, sino que a todos los cineastas. Así que no, yo creo que al contrario, el momento va a ser igual de espectacular, de emocionante y de increíble. De una manera menos directa, pero no por eso menos importante, otro contingente chileno estará nuevamente en la alfombra roja. Son los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín, con Spencer, la película que postula a Kristen Stewart a Mejor Actriz. El equipo de Fábula ha sido en gran medida los que abrieron este camino. Yo creo que el aporte de Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín con la película no, ahora con Spencer ha sido tremendo. También el aporte que hicieron el equipo de Historia Unos, el primer Oscar para Chile en la misma categoría de Bestia. Es increíble pensar que Chile está llegando a la final del cine mundial muy seguido. Nos está yendo mejor que a la roja, vamos a decir eso. Volvamos al pulso de lo que está ocurriendo en la ciudad de los sueños. Las casas de apuesta ya cierran con sus favoritos. Los medios especializados insisten en que Robin Robin, de Netflix, se queda con nuestra categoría. Pero aquí los chilenos están haciendo patria y con toda la fe. Le va a ir fabuloso. Queremos que gane, por eso estamos acá. Vamos Chile, que se puede. Bueno, esperemos que le vaya bien, pues ojalá tengamos otro Oscar para Chile. Así se viven las horas previas a la entrega del Oscar. Un evento que por un momento nos hace soñar con llevar hasta Chile otra estatuilla dorada. Aquí la cámara de Juan Pablo Muñoz te va a mostrar un poco, Andrés, y a ustedes que nos están viendo hasta ahora de la noche para Chile, tarde para Los Ángeles. Parte de lo que es la alfombra roja, te cuento, que mide nada menos que 152,4 metros. Y va a recibir entonces a los candidatos en las 23 nominaciones de este año. Entre ellos, por supuesto, todo nuestro contingente chileno comandado por Hugo Covarrubias y el corto Bestia. También va a recibir a Kristen Stewart, que va a venir acompañada de Pablo Larraín y parte también del equipo de producción de la película Spencer. ¿Qué otros datos te puedo contar? Que como veíamos en la nota, la transmisión, por ejemplo, la transmisión del año 2002, duró más de 4 horas, 4 horas y 20 minutos. Por eso la organización ha decidido que en esta oportunidad sea una transmisión un poco más corta. Nosotros vamos a quedar aquí al interior de este rinconcito del Teatro Dolby. En esa escalera suben hacia el interior de la sala. Nos vamos a quedar aquí porque vamos a seguir contándoles cómo va el camino de Bestia a la gran noche de este 27 de marzo. Andrés, vuelvo contigo allá a Santiago de Chile. Carola, muchas gracias. Un gran abrazo a la distancia. Seguimos con otras informaciones. Seguimos en el mundo del espectáculo. La icónica cantante española Isabel Pantoja se ve envuelta en una nueva polémica judicial. Acostumbrada a gautivar a sus seguidores. Hoy Pantoja vive uno de sus momentos más duros y podría quedar nuevamente tras las rejas por no pagar la construcción de una casa. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Carismática, talentosa y por sobre todo admirada. Así es Isabel Pantoja, la reconocida cantante española. Dueña de una voz única que pesa los años no deja de sorprender a sus seguidores. Me gusta Isabel Pantoja por mi papá en realidad, porque a él le gusta mucho. A él le gusta Isabel Pantoja y me gustan sus temas, me gusta con su carácter como ella. Y yo la veo siempre, la escucho por YouTube, canto, no canto muy bonito, pero canto las canciones de ella. Música romántica que llega al alma, que a uno le llegan de repente las canciones que canta y cómo la canta, cómo la interpreta también. Y es que como ellos son miles los fanáticos de Isabel Pantoja, tanto en España como en Latinoamérica, con 30 álbumes grabados, giras mundiales, 18 discos de platino, 8 de oro. Pero sin duda su pasión al cantar es su sello. Justamente ella le canta el sentimiento. Ella llora a través de la canción, se desgarra, se entrega por entero, y eso el público lo capta y por eso que la recibe con tanto cariño. Sin embargo, hoy está alejada de los escenarios y aplausos, y vive la realidad más cruda de la exposición mediática al enfrentar la justicia, por un supuesto delito de insolvencia punible, lo que la podría colocar nuevamente tras las rejas. El cuestionamiento ahora es mucho más fuerte que el que tuvo en su época, el del 2014 al 2016, porque estamos hablando, de una mujer que es muy emblemática a nivel mundial, a nivel de la música habla hispana, y sobre todo por la carrera que tiene, que va más allá del canto. Vestida de negro y evidentemente nerviosa, de esta manera Isabel Pantoja se mostró en tribunales negando entre lágrimas los cargos en su contra, sentimiento que también comparte su abogado. Una acusación que la podría dejar los próximos tres años en prisión, e imágenes que recuerdan aquel episodio hace siete años. Corría el año 2014 y la cantante española era condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales. Su carrera quedó en pausa, pero en 2017, Pantoja se subió nuevamente a un escenario con una gran responsabilidad y frente a un público muy exigente. Y pensamos, bueno, Viña, con figuras nuevas, con lo que estaba pasando recientemente en la música, era probable que no tuviera mucho éxito, sin embargo fue al revés. Uno siente, siente la historia, siente la historia que uno ha vivido. Toda mi vida la llevé en mi corazón, y era mi sueño llegar aquí. Es una de las personas que canta con el alma, dice cosas de las que yo quiero decir. Isabel Pantoja, pese al drama personal y judicial que había vivido en los últimos años, se paró en la Quinta Vergara, conquistó al público y recordó a un amigo muy querido. Fue un show muy asociado a la figura de Juan Gabriel. Fue un show donde el producto propio de Isabel Pantoja pasó a segundo plano, donde una presentación estuvo asociada claramente a la figura del cantante mexicano que había fallecido hace muy poco. Pero fuera del escenario las penurias han regresado y probablemente sus presentaciones tendrán que quedar nuevamente en pausa. La justicia evaluará si corresponde que la Pantoja vuelva a prisión por este delito que se le imputa. No hacerse cargo de la deuda por la construcción de una de sus casas. Ya volvemos con 24 Horas Central. Se viene la última fecha de las clasificatorias y en Perú, fíjense, ustedes están preocupados. Y cierta prensa ha comenzado con algunas especulaciones de cara al duelo decisivo entre Chile y Uruguay. Sí, escucho bien. Ellos ganando van al repechaje, pero están preocupados de lo que pasa y va a suceder en Santiago. Y hablan de un posible pacto de Santiago. La verdad es que efectivamente en Sudamérica se tejen con mucha facilidad teorías conspirativas. Y a decir verdad, las federaciones y particularmente la Confederación Sudamericana han dado argumentos para sospechar permanentemente de la transparencia de los campeonatos. Pero esto me parece un extremo y tiene que ver con la prensa peruana que está algo nerviosa. Y dice que se puede repetir lo que ellos hicieron, los peruanos y colombianos, para el camino al Mundial de Rusia 2018, donde efectivamente arreglaron un empate que les sirvía a ambos para clasificar. ¿Ustedes creen que Chile con Uruguay podría llegar a un acuerdo para que los uruguayos ya clasificados no jueguen al 100%? Bueno, esto está especulando alguna prensa allá en Perú. Es un duelo clave, el partido más importante de La Roja en los últimos años. Se habla de fútbol, de táctica y de marginados, pero ya comenzaron las especulaciones. El Pacto de Santiago, el pedido chileno a Uruguay para dejar a Perú sin repechaje. El Pacto de Santiago, la peculiar propuesta de Chile a Uruguay para sacar a Perú. De Qatar 2022. En Perú ya hablan del Pacto de Santiago y claro, para que Chile vaya al repechaje por un cupo al Mundial, La Roja debe vencer a Uruguay en la última fecha, esperar a que Colombia no triunfe contra Venezuela y que Perú tampoco lo haga ante Paraguay. El cuerpo técnico chileno es uruguayo, porque no solo está Martín Lazarte, sino que también Sebastián Eguren. De nuestro lado, la capacidad de trabajo que tengamos la vamos a volcar entera en pos de que Chile siga al Mundial. Él es Sebastián Eguren, exseleccionado uruguayo, mundialista en Sudáfrica 2010 y actual ayudante de Martín Lazarte. Compartió Camarín con varios charruas que disputarán la última fecha ante Chile, entre ellos Luis Suárez. Y eso acrecienta las bases de esta teoría. Vidal e Isla también serían claves para el pacto. La amistad de Arturo Vidal con Luis Suárez, nacida en Barcelona, también sería gravitante para esta teoría. Además, Uruguay venció en la penúltima fecha a Perú y logró la clasificación directa. Llegará relajado, sin presión al duelo ante Chile. Y eso acrecienta los rumores del pacto de Santiago. Compadre, ya cerremos el partido con el empate de ambos los dos. ¿Alguno te dijo o no? Sí, sí, este Falcão por ahí, mi hijo ese. A mí el Falcão, ahora ya te dice. Ojo con esto, eh. Los jugadores están reconociendo que arreglaron. Esto puede ir a FIFA, eh. Y si alguna vez existió el pacto de Lima entre colombianos y peruanos, ¿por qué no podría suscitarse el de Santiago? Estas imágenes corresponden al cierre de las clasificatorias rumbo a Rusia 2018. Perú y Colombia decidieron dejar de atacar esperando el fin del partido. ¿Escuchabas tú que algunos jugadores le pedían a los peruanos que paren para afrontar el empate? Sí, sí, sí. No se manejó el partido como se tuvo que manejar. Los cafeteros clasificaron directo y los del RIMAC al repechaje, dejando a Chile sin pasajes. Veremos si habrá revancha de lo ocurrido en 2017 y si nace un nuevo pacto, esta vez el de Santiago. De ninguna manera, de ninguna manera desconocer la historia reciente, además de la rivalidad que ha ido creciendo entre los uruguayos y chilenos a partir de lo que pasó en la Coma América del 2015. Pero en el 2017, ese pacto de Lima sí fue, por supuesto, impresentable, un acto antiético, reconocido por los propios jugadores de ambas elecciones, de Perú y Colombia en su momento, que no tuvo ninguna sanción. Vamos a ir viviendo lo que va a ser esta última fecha, las clasificatorias, en donde obviamente sabemos que a Chile la tiene bastante complicada. Acá está la tabla de estas eliminatorias hasta el momento para Chile, con Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay ya clasificados de manera directa. Y la disputa por el quinto lugar, que es el que va al repechaje. Hoy la primera opción la tiene Perú, con 21 puntos, sexto Colombia con 20, séptimo Chile con 19. De una de esas tres selecciones, obviamente va a ir al repechaje, insisto, con Perú con la primera posibilidad. Ya eliminados Paraguay, Bolivia y Venezuela. Todos los partidos de la última fecha, en martes de la siguiente semana, se van a jugar a la misma hora. Acá están los duelos de la última estación. Perú con Paraguay, en Lima, Perú ganando, va al repechaje. Si empata o pierde, obviamente tendrá que esperar otros resultados. Ecuador recibe a Argentina, dos selecciones clasificadas. Venezuela eliminada recibe a esta Colombia, que necesita ganar y esperar que Perú no supere a Paraguay en Lima para ir al repechaje. También complicado, la selección que dirige Reynaldo Rueda. Chile recibe a Uruguay en San Carlos dos poquitos a las 20, 30 horas. Y ya está dicho, tiene que ganar su partido y esperar que no gane Perú y que no gane Colombia. Es obviamente la combinación más compleja para la selección nacional. Y Bolivia recibe a Brasil. Nos metemos en la preparación de nuestra selección, en donde, obviamente, una de las principales preocupaciones tiene que ver con el goleador de la Roja, con Ben Brereton. ¿Cómo han estado estas horas del chileno británico preparándose? Hay cierto optimismo en el cuerpo médico y el cuerpo técnico de la selección de que pueda estar a disposición el martes frente a los charrúas. Más de 50 hinchas apostados en las afueras de la concentración de la Roja. Los seleccionados salían con teléfono en mano, otros con café y el habitual saludo a los hinchas. Arturo Vidal y un saludo que seguramente estos niños recordarán por siempre. Alexis Sánchez no quiso ser menos y también se acercó a la fanaticada. La gran duda era, ¿dónde estaba Ben? Brereton aparecía en otro sector del hotel y se sacaba fotos y partía misteriosamente en otro vehículo rumbo a la práctica. Pero el semblante del delantero hacía prever lo que se ratificaría poco después en la práctica. El anglochileno va mejorando poco a poco de su lesión sufrida en febrero. Incluso las sensaciones que dejó en el cuerpo técnico tras el entrenamiento serían mejor de lo esperado. Así, Machete se ilusiona con poder tener al delantero del Blackburn Rovers para el encuentro en Turuguay. De esta forma, Martín Lazarte contaría con su ataque ideal para afrontar el crucial encuentro de este martes ante los charrúas. Alexis Ben y Vargas ilusionan a todo un país. Tenemos una chance, sí, lógicamente remota. Teníamos que sacar algo hoy aquí para no depender de esas situaciones. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. Un tridente que desde ya se soñará todo. Chile está a 90 minutos de poder extender la esperanza de llegar a Catar. La chance del repechaje no parece lejana. La generación dorada acompañada de Britton se jugará todas sus cartas en un partido que podría tener tintes de histórico. Vamos a seguir con el deporte. Pero antes les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programación para mayores de 18 años. Bien, a los 69 minutos del partido ante Brasil en el último compromiso de nuestra selección, hubo un momento que puede marcar un ante y un después de Claudio Grau en la selección chilena. Recibió cartulina amarilla y por acumulación de tarjetas no va a poder estar frente a Uruguay. ¿Podría haber sido el último partido de Claudio Grau, del capitán histórico de nuestra selección, con la camiseta roja? Muchos se preguntan eso. Esta falta le costó la amarilla a Claudio Grau. Le impedía de ser presente en el cierre de las clasificatorias ante Uruguay. Y quizás sea también su último partido por la roca. ¿Cuándo tenemos que darnos cuenta de la valía que podamos mantener dentro de la selección? Con 38 años, el capitán sabe que no le queda mucho tiempo en el fútbol. Para el próximo proceso mundialista, Bravo ya tendrá 40 años y si se ha encargado de alargar su carrera. Lo mío lo puedo alargar. Las sensaciones mías son de mierda. Yo esto lo puedo hacer por muchos años más, a este nivel. Pero creo que nos queda para rato. ¿Lo retiramos o no? ¿Estás loco? No, no, pues yo sí. También ha sido enfático en aceptar la realidad. Los años avanzan a pasos agigantados. No me quedan 10 años de carrera. Me quedan, no sé, no me planteo competir más de 2 o 3 años. El futuro que me queda dentro del fútbol no es largo y lo quiero disfrutar. ¿Lo retiramos? ¿Es fuerte la pregunta y la respuesta que dijo? Fuerte, pero buena. ¿Es buena? ¿Yo? Sí, yo voy para la casa. ¿Ganamos la Copa? ¡Oh, sí! Para la casa. Para la próxima Copa América a disputarse en 2024, el mejor portero chileno de la historia tendrá 41 años. Por ahora, para enfrentar a los charrúas, Brian Cortés asoma como su reemplazante. Salvo un milagro, salvo que la selección clasifique a Qatar 2022, este pudo ser el último partido de Bravo por el equipo de todos. Y esta, la jugada que marque un antes y un después en el arco de la roja. Habrá más partido de Bravo sin lugar a dudas. Bueno, revisamos lo que fue el cierre de la penúltima fecha. El triunfo argentina 3 a 0 sobre Venezuela en la bombonera, la cancha de Boca. Ahí está el primero, el gol del Nico González tras la asistencia de De Paul. Minuto 35 lo ganaba la Albiceleste y ya clasificaba que acumula 30 partidos sin perder. Esta es la racha de Argentina. Golazo de Ángel Di María en el minuto 79 para la segunda cifra de Argentina. Sobre un Venezuela ya eliminado para la exhibición, para la despedida. Porque van a jugar amistosos por Europa para prepararse para el Mundial. Y Messi hace goles, y goles bonitos y también feos como este. Que pega pifiado, pero igual habilitadísimo. Y el 3 a 0 para esta Argentina que está segunda en la clasificatoria, pero en condición de invicto. Por supuesto ya clasificado y preparándose para el Mundial de Qatar. ¿Podrá Messi ganar un Mundial? ¿Podrá Messi igualar a Maradona? Es el tema del momento, porque ayer recibió muchos elogios, aplausos, felicitaciones. Los hinchas lo quieren. Estaba reencantado con el público argentino después de un tiempo en donde efectivamente era muy criticado y pifiado Lionel Messi. Y este triunfo, estas clasificatorias, la celebración, todo lo que se dio ayer, obviamente generó nuevamente este debate en Argentina. Porque podría ser la Copa del Mundo de Qatar, la última estación de Messi con su selección. Y hace tiempo que soy feliz acá. Lionel Messi hizo alegría en la selección argentina. Una fiesta total en una noche de goles. Y donde, de principio a fin, la bombonera ovacionó al 10. ¡Señor a Maradona! ¡Señor a Messi! ¡Todo lo que estamos acá! Penúltima fecha de clasificatorias sudamericanas y último partido como local. La albiceleste venció cómodamente a la vinotinto por 3-0. Pero tras el pitazo final, la sorpresa de Messi no se hizo esperar. Si no se puede, el Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas. Si llegue a ir bien o mal. Esperemos que de la mejor manera. Una declaración que puso a temblar a toda Argentina. Y es que quedan menos de 8 meses para que empiece a rodar la pelota en Qatar. Y cuando termine el Mundial, tal vez el capitán decida colgar su camiseta de la selección. Gracias Lionel, te estábamos esperando. Acá te recibimos con los brazos abiertos. Acá es imposible silbar al mejor del mundo. Hoy terminamos este último día antes de ir al Mundial, porque creo que Argentina no vamos a volver más allá, que era la despedida. Así que de una manera muy buena. Claro que mientras Messi dejó dudas en sus declaraciones, Ángel Di María fue un poco más directo. Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina. Dos amigos, dos leyendas que ponen en duda su futuro en la albiceleste. Compañeros en el PSG y en la selección que podrían despedirse este 2022 y así ser el fin de una era. Pero seguramente después el Mundial cambia en muchas cosas. Revisamos amistosos internacionales. Que se midió con Albania en Cornela de Llobregat. Señoras y señores, dice Trastin Ferrucciacán. Y otro amistoso de selecciones clasificadas. Jugaron en el estadio Johan Cruyne. Ahí está el primero de Bergwijn, un jugador del Tottenham para la apertura de la cuenta. Golpes de cabeza, el juego aéreo. Westergaard para la Copa del Mundo del Catar. Vamos a ver si se llega, por supuesto, a esa instancia en el caso de Chile. Y este domingo, y tras una larga espera, un... Y bueno, esto no es novedad, ¿no? Sergio Jaue logró postregar por duodécima vez la lectura de su sentencia en los Estados Unidos. El expresidente del fútbol chileno está... Está, obviamente, bajo una investigación por casos de corrupción en la Conmebol, el caso FIFA. Y consiguió una nueva reprogramación de su lectura de sentencia. Él ya se declaró culpable. Recordemos que ya asumió su condición, por supuesto, de ser partícipe de esta red de corrupción. La última fecha designada para este proceso era el próximo 7 de abril. Sin embargo, luego de la postergación quedó fijada para octubre de este año. Duodécima vez que posterga entonces la lectura de su sentencia Sergio Jaue. Hasta aquí el bloque deportivo, pero por supuesto continúa las noticias después de un pequeño alto junto con Andrés Vial. Buenas noches. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Volvemos con las noticias. Hoy se celebra en todo el mundo el Día Púrpura por la epilepsia. Y para conmemorarlo, cerca de 30 edificios, lo ven la imagen, públicos en Chile se iluminaron con este color. Tras una iniciativa impulsada por la Liga Chilena contra la Epilepsia y la Fundación de Hemisferectomía Chile, lugares como el Estadio de Iquique, la Universidad de Concepción, La Moneda, se tiñeron de púrpura para visibilizar las casi 250.000 personas que viven con epilepsia en nuestro país. La justicia extendió por otros seis meses la investigación en el caso por la muerte de Tomás Bravo. El plazo se adoptó en una audiencia privada, mientras que aún se esperan los resultados de peritajes determinantes que se realizaron en el extranjero. Una audiencia de extensión de plazo que ya se ha vivido tres veces, pero que esta vez tuvo una particularidad. Entre los intervinientes de la causa estaba Estefanía Gutiérrez. Por primera vez la madre de Tomás Bravo participaba en una audiencia junto a su abogado, una instancia que fue reservada. El Ministerio Público, como ha sido su política hasta ahora, va a solicitar que se decrete por el tribunal. No es cierto la imposibilidad de informar sobre lo discutido en esta audiencia. Una audiencia que se extendió por cerca de tres horas y en la que se solicitó extender nuevamente el plazo de investigación. En un comunicado, el Ministerio Público explicó que la defensa del único imputado, Jorge Escobar, pidió al tribunal ampliar el tiempo de la indagatoria, pero ajustado a cuatro meses, cuestión que fue resuelta por la jueza, haciendo suyo lo planteado por la Fiscalía. En definitiva, la investigación se extenderá por otros seis meses. Objetos que puedan desarrollarse de diligencia en curso y otras que puedan surgir a contar de los antecedentes que se vayan allegando en el futuro. No vislumbramos a más de un año de investigación ningún antecedente científico ni concreto que vincule a nuestro representado en el hecho investigado por el Ministerio Público. Pero para la Fiscalía y los creyentes este plazo es decisivo. Los últimos peritajes han ratificado la participación de terceros en la muerte de Tomás Bravo en febrero de 2021. Aún hay estudios que se realizan en el extranjero y cuyos resultados podrían ser determinantes. Estos deberían estar pronto, de aquí en adelante se vivirán meses clave, cada vez más cerca del cierre de la investigación. En estos seis meses se espera que se tenga toda la prueba pertinente para ya ir a juicio. Esperamos todos que sea así por todo lo que significa este caso y por la familia principalmente. Así que esperamos que no exista una presión nueva. Por ahora la causa sigue siendo reservada, el único imputado, Jorge Escobar, se mantiene sin medidas cautelares mientras se espera tener dentro de este último plazo de investigación los antecedentes para llevar el caso a un juicio oral y acercarse a la verdad de este caso. 24 Horas.cl Esta es información fundamental para millones de chilenos a partir de esta semana en 24 Horas.cl ¿Por qué? Esta semana que recién que va a comenzar, también va a comenzar la Operación Renta 2022 donde miles de personas deberán declarar sus ingresos y eventualmente esperar una devolución de impuestos. Tendría bien esa platita, ¿cuáles son los plazos? ¿Quiénes deberán hacer el proceso? Las respuestas a estas y otras preguntas las podrás encontrar en nuestro portal de noticias 24horas.cl Antes de despedirnos los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía hoy de forma especial Talento Rojo con el último capítulo de Audiciones. Ahí lo está viendo este estelar de Televisión Nacional de Chile. Ya viene TV Tiempo y después Talento Rojo con este último capítulo de Audiciones. Muchas gracias por informarse junto a nosotros en 24 Horas Central. Muy buenas noches. Con el auspicio de C.J. Asangyong. Autopia.cl Break Inmobiliario. Claro Empresas. Deco Lovers. Y AFP Habitat. Hemos presentado 24 Horas Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!